... Hoy estamos particularmente sensibles los dos porque nos pusimos a recordar cuando yo comencé aquí en el año 2004 esto estaba absolutamente cerrado, era una casa cerrada y los domingos hacíamos teatro, yo hacía teatro y él me venía a abrir y me acompañaba y pinté el escenario de negro y lo vestí Bene, benísimo, una fiesta maravillosa, la estamos viviendo creo que 124 años es no solo para San Miguel para todas las instituciones italianas es emoción porque se sobrevive y no es fácil y les tocó épocas muy tristes recuerdo cuando yo comencé acá hace 10 años, 11 años atrás 11 años atrás cuando prácticamente iban a cerrar sus puertas Bien, muy bien, acompañando a la sociedad italiana este cumpleaños como siempre, ¿no? La sociedad italiana creo que es la institución más antigua del partido vio nacer acá prácticamente a todas las instituciones ¿Aparte usted su apellido lo dice? No, no, el mío es Lima Sí, pero... Mi comercio es vecina, sí, en realidad yo soy 50% piamontés Ah, ahí está, bueno Mi apellido materno, Cusa Claro, por eso Sí, sí, lo pasa, mucha gente me identifica con el comercio entonces me dicen vecina, vecina no pero mi apellido materno es Cusa y ahí mi rama italiana este, piamontés es un 50% puro El comercio de San Miguel presente en usted Así es, la Cámara principalmente este, acompañando siempre a la sociedad italiana que realmente es una institución que nos enorgullece Pero como decía también el ingeniero Franco Laporta no solamente de San Miguel sino de toda la región y por otra parte, bueno, trayendo los saludos del Intendente Municipal Don Carlos Norberto Urquiaga que quiere también sumarse a esta celebración, a este festejo a esta importante entidad con tantas actividades que desarrolla aquí culturales, educativas, sociales Bueno, estamos aquí presentes dando nuestra presencia y acompañando a toda esta importante comunidad italiana Muchísimas gracias A ustedes por acompañarnos siempre Yo soy el presidente de la Federación de Entidades Italianas de la Circunscripción Consular Buenos Aires Vale decir que ocupamos no solo la ciudad de Buenos Aires sino casi todo el gran Buenos Aires Por el norte venimos desde San Pedro por el oeste desde Luján y el sur Avellaneda, menos Morón Y tenemos alrededor de 130 instituciones Es muy importante eso conservar este acervo cultural y seguir con la tradición italiana y con otras tradiciones porque este país es un país de inmigrantes y eso es lo que hay que mantener y cuidar Me parece que es el mensaje que se puede decir a toda la gente que nos está escuchando y bueno hay que seguir en esta política y la gente que siga a José próximamente en la institución tiene que seguir en este mismo camino La comunidad italiana en la Argentina y con José Bianco ahora ha crecido institucionalmente y eso nos fortalece a todos y tenemos que colaborar Acá acompañando a la gente de la comisión en este festejo y esperemos que sea por muchos más que se mantenga porque hay muchas asociaciones que están decayendo así que esperemos que no sea el destino de esta que se pueda mantener, sobrevivir y progresar ¡Gracias!